Hola amigos, bienvenidos a y yo, aquí estamos en Bella Vista y estamos haciendo un pase, un experimento mágico y ya le pusimos un montón de sal, no, azúcar, azúcar, muy bien, sensacional, bueno amigos no podemos, en la cámara no puede, esto va a continuar, sí, adiós, adiós no podemos, en la cámara no puede, esto va a continuar, sí, adiós, 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 adiós